el señor alberto domingo fijo cree que con quedarse de brazos cruzados y esperar a que sánchez se la pegue lo tiene todo hecho pues yo diría que no vamos a ver el señor fijo el otro domingo el domingo 20 de octubre pues prefirió priorizar otros actos otros eventos acudir a una fiestecilla por ahí y mandar a la gente de segunda fila al acto que organizaron asociaciones civiles como la que encabeza marcos de quinto es decir medio millón de personas protestando en plaza de castilla con el gobierno sánchez y ahí solamente estaba el señor o sea digo solo me refiero de grandes líderes el señor santiago pascal porque el señor fijo decidió que bueno su agenda incluía actos más ociosos actos más más divertidos que estar en una manifa bueno pues usted sabrá señor alberto domingo fijo pero yo digo el gobierno no se gana así por así esto no se lo dan gratis esto no no está no es una tómbola que venga le doy con la rifa y ya está la gente quiere ver a un líder de oposición serio y claro yo creo que a usted no le ven precisamente una persona que últimamente sea muy seria al contrario lo que es una persona que realmente está eso a ver si le cae el hermana del cielo pues yo insisto quizá tendrá usted que mirarse y ya creo que lo he dicho más de vez tendrá que mirarse en el espejo de isabel de azayuso que aunque es verdad que ésta tampoco acudió al acto en plaza de castilla si por lo menos se la ve que está haciendo cosas y se está incluso saltando el guión preestablecido en su propio partido porque porque hay uso a diferencia de dirigentes como usted señor fijo que para cada día parece que se hace más bien a mariano rajoy pues no tiene los complejines que parece que tienen ustedes